Elegante, culta, sofisticada y progresista, su mundo abarcó más que su casa, como ocurría para las mujeres de su tiempo. No me achico con nada, decía ella, y así lo hizo. Con un profundo sentido de servicio público, se convirtió en la primera alcaldesa de Providencia y en la primera mujer en asumir un cargo de representación popular en toda Sudamérica. Hoy hablaremos de Alicia Cañas Zañartu. Según la revista ZigZag, era una de las mujeres más bellas de su época. Tanto así, que tras su elección, malintencionados comentarios de la prensa rumoreaban que había ganado solo por ser bonita. Sus más cercanos dirían que lo hizo por su gran carisma e inteligencia. No militaba en el movimiento feminista, pero estaba claro que su personalidad rompía con los cánones de su generación. Manejaba su propio auto, tomaba whisky sour y se vestía siguiendo la moda europea. Según recuerda su nieta Soledad del Villar, Alicia usaba tres anillos en el mismo dedo, cada uno con un brillante gigantesco. Nacida en una familia acomodada, vivió sus primeros siete años en París, donde volvería a los 24 luego de enviudar de su primer marido, Arturo Sanfuentes, hijo del presidente Juan Luis Sanfuentes. Fue en la capital francesa donde vivió su abuelo junto a su pequeña hija y en donde se inspiró para convertir a Providencia en una comuna jardín. En una de las tertulias, su amigo Arturo Alessandri la convenció de postularse. Al momento de las elecciones municipales, en 1935, Alicia tenía 34 años. Se trataba de los primeros comicios con voto femenino que se vivían en medio de un clima político adverso. El conteo a mano tardaría cerca de un mes. El resultado final, 4.000 votos a favor que la pondrían a la cabeza del municipio de Providencia. En ese entonces, la comuna no es lo que era ahora. En Tobalaba había chacras de frutillas, los tranvías llegaban hasta Avenida Los Leones, y en la ribera del Mapocho había zarzamoras. Por eso apenas pisa la alcaldía, se pone manos a la obra y contrata al paisajista austriaco-alemán Óscar Prager, con quien desarrollan un plano urbanístico con parques, plazas y avenidas arboladas como los de las Calle Pocuro y Los Leones. A lo que sumaría la construcción de la Avenida Costanera Andrés Bello, el Parque Bretaña, hoy Palmaceda, y el ensanche de la Avenida Providencia. En 1941 es reelecta como alcaldesa, y es en este período cuando inaugura el mercado municipal, donde iban las dueñas de casa en lugar de sus empleadas. Una verdadera revolución de la rutina de las compras, que se convirtió en paseo obligado de todos quienes iban a la misa de la Divina Providencia, ubicada por el frente. La misma Alicia frecuentaría los locales de flores, pescados y empanadas hasta su vejez. Consciente de su posición, ayudaría a las familias de escasos recursos. Instaló el restaurante popular en Calle Alferas Real, y construyó una población para los obreros en Miguel Claro. Cuando le tocaban el timbre personas en situación de calle, los hacía pasar y les daba comida. Y era confiada, siendo alcaldesa, ascendió a secretario municipal al encargado del riego, porque encontró en su mirada lealtad y honestidad. También, dejó huella con sus actividades de beneficencia. Asqueada de la política, dedicaría casi 50 años a ser patrocinadora de un hogar de ciegos en San Miguel, y colaboraría con la decimotercera Compañía de Bomberos de Santiago. Disfrutaría de la vida familiar junto a su segundo marido, el abogado Augusto Errazuriz, con quien tuvo cuatro hijos, en una gran casona en Suecia con Bilbao. En esta casa colonial llena de antigüedades, adornos y las fotografías que atesoraba, celebraría su cumpleaños rodeada de sus amigos, y se mantendría activa y conversadora hasta el final de sus días. Me acuerdo que todos los garzones estaban en su funeral, y como cada vez tenía menos amigas de su edad, salía con amigas de su hija mayor, mi abuela. Recordaba su bisnieta Soledad Reyes sobre sus salidas al restaurante Carrusel. En la comuna que tanto quiso, dedicó dos lugares a figuras importantes de su vida. Bautizó con el nombre de su padre, Rafael Cañas, la pequeña calle que da a Avenida Providencia, y con el de su marido, la plaza Agustín Errazuriz, en Pocuro con Tobalaba. La historia le devolvería, con su cargo pero sin su nombre, el reconocimiento a su obra justo un año antes de morir, a los 101 años. La plaza de la alcaldesa. Biografías de Amo Santiago, personajes que marcaron la historia de la capital. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.